¿Qué es el estado de sequía? Este es la Dirección Meteorológica de Chile y también fuentes internacionales que nos muestran un poco más de tendencia. Y además le agregamos el estado actual o la foto en la que está la vegetación de nuestro país. ¿Cuál es el nivel de estrés? Hablamos de mayor o menor contenido de humedad de las plantas en nuestro país, producto de lo que genera la sequía y el efecto de más o menos precipitación en nuestro país con las plantas. Este informe de octubre, próximos siete meses, y que principalmente remarca lo fuerte que viene octubre, noviembre y diciembre, tenemos tendencias, como dije, a mayores temperaturas, a menores precipitaciones, mayor probabilidad de tener incendios en la zona central, que hay mucha interfaz urbano-forestal, o sea, mayor probabilidad de tener incendios de interfaz. El mayor riesgo lo tendríamos entre Valparaíso y Araucanía, eso es lo que estamos manejando principalmente. Durante estos meses estamos entre Valparaíso y Maule, para ya noviembre y diciembre agregar nubles, bio-bio, araucanía, con mayores niveles de peligrosidad. Y a partir de enero prácticamente todo el país podría presentar condiciones propicias para propagación de incendios. De acuerdo también a cómo venga el informe de noviembre y cómo nos vaya dando cuenta de qué es lo que podemos esperar, junto a los datos de la Dirección Meteorológica de Chile y de estas otras fuentes internacionales, qué podemos esperar para lo que viene para el verano y para el término del verano también. Es muy importante saber cómo está la vegetación hoy día. Hay regiones donde el 35% de los pastos ya tiene bajo contenido de humedad, pero lo más importante es que hoy día el matorral nativo esclerófilo en la zona central está muy, muy, muy dañado. Recordemos que si bien en junio cayó un poco de agua, eso al final nos generó principalmente crecimiento de vegetación fina, alta carga de ella que se va a secar de aquí de cara al verano. Como el matorral está dañado, puede generar un efecto de combustible escalera entre el pastizal y el matorral, lo cual nos podría generar incendios bastante bien. Ya tuvimos una pequeña luz de eso rápidamente, con un incendio en la zona de Zapallar, cerró las puntas en la región de Los Paraísos, 150 hectáreas. En un ratito, ¡boom! Generó una columna bastante importante debido a esa mezcla de materiales. La página es www.conaf.carto.com y ahí pueden encontrar distinta información de índices de probabilidad de ignición, es decir, la probabilidad de que una fuente de calor nos pueda generar un foco de incendio y también indicadores de humedad. Es un índice bastante general en el país, pero nos sirven para tomar decisiones de dónde más o menos va a estar el riesgo en los próximos días. Gracias.